Música ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en el capítulo número 2 de la survival 1.6.2 de Minecraft Bueno, estamos ahí con una mesa de crafteo y nuestro gran amigo Steve Flower o Bean o como lo queréis llamar Pero no chavales, el anterior capítulo tuvo bastante fama en likes, también tuvo bastante fama en dislikes Muchos me habéis dicho que me preocupe tres pepinos de los dislikes Así que va a ser lo que voy a hacer Lo primero de todo, voy a poner aquí una mesa de crafteo, creo que me voy a quedar por aquí Ya que bueno, cuando dejamos el anterior capítulo, lo dejamos ahí LOL, que el lagazo me acaba de dar chaval ¿Y el cerdo no le mata o qué? Cuando acabamos el anterior capítulo, lo dejé cerca de aquí y dije Bueno, pues ya el siguiente capítulo lo empiezo con los cerdos y así pues Empiezo como un holocausto animal, ¿no? No sé cómo lo llamaréis vosotros, yo lo llamo holocausto animal Lo llamo como me salen los huevos, así ha llegado los huevos Y bueno chavales, que os quería comentar es eso Que hoy me gustaría aprovechar este gameplay, este live de Minecraft Que estoy haciendo sin 2.0, ya que estoy sin camiseta Y me gustaría aprovechar para hablar sobre las compañías telefónicas Más que nada sobre Vodafone ¿Por qué sobre Vodafone? Porque Vodafone me ha llamado a las 12 de la mañana Y yo tan contento, les he dicho Vale, ¿qué me ofertas? Y me han oferto un contrato, una tarifa, que no sé qué, no sé cuántos Bueno, me gustaría opinar, LOL, vale, ahí Ah, por cierto, la nueva versión, vale, la nueva versión Si tenéis Gamepad, o sea, si los números de la derecha o la izquierda Le dais al 0, vale, y cuando apuntéis a algo Os saldrá el significado de las cosas, vale Para que sepáis, me costó adivinar a mí cómo quitarlo Pero bueno, y lo quitáis también con el 0 Y bueno, me gustaría hablar sobre eso Porque, hombre, me han estado hablando los de Vodafone Y digo, bueno, ¿qué me ofertas, amigo? Y ha sido cuando me ha cogido una chica y me dice Bueno, pues te ofertamos un contrato Mierda, no me llego, me cago Te ofertamos un contrato Que no sé qué, que no sé cuántos Bueno, que al final, LOL, vale Que al final hemos llegado a la conclusión Que era muy buena oferta Pero bueno, mi madre no quería No quería contrato, ¿no? Quería complicarse la vida Y con un prepago estoy súper bien, súper feliz Tengo una BlackBerry 9300 Ya lo sabéis todos Y bueno, pues que me gustaría Que me pusiese en los comentarios ¿Qué tarifa sois? Y si sois Movistar prepago, Movistar contrato Vodafone, Orange, lo que seáis, ¿no? Yo soy Orange prepago Y no sé qué tarifa tengo Yo la tarifa que me pongan Así que bueno, ahí tenemos Tres lingotes de hierro Y voy a meter aquí también Las chuletas de cocio Vale, y lo que vamos a tener que hacer hoy Va a ser de ir de minerías No lo creo, pero hombre Se podría hacer un pago aquí, ¿no? Así como en escalera Bueno, lo primero Como ponerse las antorchas Important Premier Aquí está Ponemos las antorchas así Muy bien Y vamos para abajo Para abajo, para abajo Pica, pica, pica Que pica, pica, pica Y bueno, pues eso me gustaría Solo por curiosidad, ¿sabes? Por curiosidad de saber Que compañía sois Me gustaría que Que me la pusiese en los comentarios Y comparar precio Yo que sé No me voy a cambiar de compañía Eso lo tengo claro Porque mis padres están ahí en Orange Con contrato Yo estoy ahí de prepago Y bueno, pues si más Para reírnos un rato De tío, tú pagas 10 euros más que yo Y yo tengo mejor que tú Que por cierto Vodafone ahora ofrece 4G Una conexión que me han estado explicando A las 12 de la mañana Así Porque la gente Cuando nos suele llamar Ahora Han cambiado de teléfono O sea, ahora ya no te llaman Desde un 1.004 Desde 4 números, ¿sabes? Un teléfono de 4 números Ahora os llaman Desde un 6 no sé qué Y fastidia bastante Eso sí, fastidia bastante Pero bueno Lo importante es que Que les deis Yo por ejemplo Me aburría A la mañana A las 12 de la mañana Me aburría Y he dicho Pues ala Le voy a dar conversación Pero principalmente La gente le suele colgar ¿No? Yo Sin más Me gusta Jugar con sus sentimientos Hacerle que voy a comprar algo Y luego decirle Lo siento Pero al final No voy a comprar nada Estoy contento con mi emperador Lo siento mucho Un saludo Me gusta como Hacerles que Que se crean Que les voy a Que les voy a comprar un teléfono ¿No? Que al final Todos los teléfonos Los pagas todos O sea Ya me ha contado la chica Que ya no hay permanencia O sea Que te quedas dos años En la misma empresa Y te dan un teléfono No, no, no Aparte de quedarte esos dos años Tienes que pagar 5 euros al mes Para pagar el teléfono O sea que al final Ganan dinero contigo No, 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 no Lava, lava, lava What the fuck A ver Necesito piedra Tío ¿Cómo voy sin piedra aquí? A ver Quítate manzanas Y carón también Aquí Y así Muy bien Que últimamente estoy usando La ruleta del ordenador Para Para seleccionar los objetos Y Y va un poco lento Y esta esquina Ah, vale Joder Y decía yo Bueno, pues igual voy un pa' abajo Un poquito más a la derecha Es que necesito minera Chavales Que deciros Estamos en la profundidad 47 Lo que voy a hacer Va a ser bajar un mogollón O sea Pero mogollón Se llama mogollón Sé que muchos consideraréis Un pa' abajo Coger y ponerte picar En No Ciento No Sí, 180 grados Hacia abajo ¿No? O sea, sé Así Pero Hombre Luego para subir Toco poner bloques Y esas cosas Que al final Hombre No me sale rentable ¿No? Pero bueno Si vosotros Queréis hacer un pa' abajo Diferente al mío Pues allá Sois libres Y bueno Sigo aún en el pueblo ¿Vale? Creo que me voy en dos diitas En dos diitas Unos diitas Es lo de Estela Rey No La que se avecina Si ven la que se avecina Ponme los comentarios Y así Bueno Reímos también un ratito Cuando me quede sin este pico ¿Qué voy a hacer? Pues Si Cuando me quede sin este pico Voy a parar un segundito del vídeo Y voy a mirar una cosita Que tengo que Estoy aún en el pueblo Y cuando me quede sin pico Pues vengo y Y seguimos Vale Un segundo Chao Vale Creo que ya está En grabación No estoy seguro A ver Pero bueno Eh ¿Por qué se me ha cambiado el pico Automáticamente? Te preguntaréis algunos Bueno Eso se llama el Inventory Tweaks El mod este que tengo Instalado Vale Lo siento mucho Han entrado justo a la habitación Mientras estaba grabando Pero bueno Lo que os estaba comentando Era que el Inventory Tweaks Este mod que tengo Que os comenté Nada más empezar la serie Si no os habéis visto El primer capítulo Os lo ofrezco A ver el primer capítulo No voy a crear Ninguna lista de reproducción Pero la podría crear Y Bueno Lo que os comentaba Que tenía el mod Del Inventory Tweaks Que es este mod Que nos coloca Los stacks Y demás O sea Por ejemplo Si me acabo este Stack de piedra Vamos a acabarlo así A lo tonto Pues nos coloca Nos debería de colocar Más piedra aquí Pero bueno Con el pico Si que funciona Y bueno Lo que os estaba comentando Es eso Que Que se me olvidó Que os estaba comentando Ah si El mod este Tan chulo Del Inventory Tweaks Que antes Que antes al menos Nos ponía También los stacks Ahora no se Por que no Pero bueno Bueno chavales Ya estamos aquí otra vez Es que no se me ha debido Grabar bien la primera parte Pero bueno He terminado sin más De picar un rato Ya me he cansado He hecho Mogollín de antorchas Con todo el carbón Que tenía encima Y bueno Volvemos aquí a mi casita Lo que voy a hacer Va a ser una casa simple Bueno Una Un fuerte Digamos ¿No? Vale Voy a hacer así Y cada dos Vamos a poner Joder Que lagazos Me está dando hoy el PC No entiendo por qué O sea Cuando juego Porque estoy jugando En una serie Fuera de cámara ¿Vale? En una serie de De surf Bueno de survival Digamos ¿No? Para pasarlo bien Y para Descubrir la versión 1.6 Que aún no la he jugado mucho Y no me da tantos lagazos En esa versión Hombre Hay que decir Que no estoy grabando Pero bueno Eh Viene a ser lo mismo Y bueno Este fuerte Que os digo Es una clase De De casa Digamos Que he descubierto Hace poco En una En un youtuber ¿Vale? Un youtuber Hizo una casa De este estilo ¿Vale? Y lo que viene siendo Es poner Uno sin Como si fuera un castillo Ya me entendéis vosotros ¿No? Sería uno sin Sin subir O sea Una flecha Digamos Una flecha Una columna para arriba Una para abajo Una para arriba Una para abajo Una para arriba Una para abajo Y bueno ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno Que al final Los zombies No te van a pasar Por encima De tu casa Porque está comprobado ¿Vale? Está comprobado Científicamente O minecrafteamente O como se diga eso Que los zombies Si ven Una altura Y ven a la vez Una bajura ¿Vale? En la nueva versión No suben ¿Vale? Lo podéis intentar Hombre Preferentemente Hay una proporción ¿Vale? Él lo dijo Había una proporción De que sí que subirán Pero la mayoría De la proporción No suben Así que bueno Es un Un fuerte Bastante chulo Encima Queda bastante bonito ¿Vale? Y bueno Lo podéis hacer De los Por lo que queráis O sea Me refiero Yo he hecho un cuadrado Así pequeño Pues porque me apetecía ¿Vale? Y luego Para que nosotros salgamos Pues ponemos aquí esto Ponemos una escalerita Que por cierto Podría hacer una escalerita Que creo que No necesito quemar Si necesito quemar piedra No hago la escalera Eso que os quede claro O sea No voy a andar Quemando yo aquí Piedra a los tontos ¿Sabes? Vale Funciona Muy bien Ahí estamos Guapísimos A ver Dale a la O Muy bien Y ponemos al 9 Y así tendríamos Pues una forma de subir ¿Qué pasaría aquí? Que aquí no hay suelo ¿Vale? Eso es lo que le pasaba Él también Que se puso en una altura A construir Y bueno Pues lo que podemos hacer Sería hacer Pues bajarlo en escalera ¿Vale? Algo tal que Así Muy bien Uy Ay Así tiene muy a todo Y a todo Y a tus sillas O sea Por aquí sería Digamos La puerta de escape La que solo te quitarías Un daño Y luego lo que tenemos que hacer Sería coger una bajante A ver si la pillamos Esto está un poquito subido Pero bueno Y una bajante Se podría ser Esto ¿Vale? Quitamos este arbolito Este arbolito Este arbolito Este arbolecho Y este arbolito Bueno ha sido una pena Que no se hubiese grabado Esa otra parte Pero bueno Sin más Os estaba hablando Sobre Orange Y algún otro contrato Que tuve también Bueno Un contrato Más que nada prepago Y bueno Yo creo que esta va a ser Nuestra casita ¿Vale? Así que ya tenemos casita Ya tenemos casita Y tema de conversación En los comentarios A ver si LOL ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se me ha salido Minecraft Flipando chavales Flipando Bueno señores Acabo de recargar el mapa Me ha puesto ahí un death point No sé por qué Pero bueno Ya veis que tengo el El race minimap Eso ya os lo dije Nada más empezar la serie Pero bueno He puesto el cofre Y me ha desaparecido O sea Me ha desaparecido No Me ha dejado de funcionar No entiendo Porque bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser poner todo ¿Vale? Voy a ponerlo todo Y voy a poner las necesidades Básicas Digamos Lo primero La cama El hacha Esto 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 también Nos vamos las antorchas El este Esto Y para plantar un poquito Y algo que de comer Muy bien Vamos a plantarlo primero En la camita La vamos a poner Yo que sé Por ejemplo Aquí 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 Pues aquí Vale Pues nada Ahí sí que me deja Ah porque había nieve Vale Genial Chachi piruli Lo siguiente que voy a hacer Va a ser conseguir madera Bueno conseguir madera No Coger madera directamente Así Y vamos a hacer Yo creo que con 4 Tengo ya todo ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser hacerme una espada De Voy a hacerme lo primero 12 palitos Voy a poner ahí un palo Y ponemos una espada De hierro Porque la necesito Ya veréis Los malos malotes Que nos salen ahora Lo siguiente que voy a hacer Va a ser una pala de hierro Sí Ha sido una pala de hierro Porque sí Porque sí Porque el pico Quita la mis ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Un zombie? ¿Un zombie enano? ¿Pero y esto qué es? ¿Lo veis? Hay una proporcionalidad De que sí que reaparezcan O sea De que sí que pasen esto Pero bueno Es una proporción muy pequeña Y me ha parecido un zombie enano O sea Un zombie enano ¿Qué me estás contando, colega? Pero bueno Mierda Que yo quería comer, coño Come, come, come Que come Bueno Y ahora ya con mi pala y demás Voy a poner aquí un waypoint P Y ponemos casita Improvisada Así Improvisada Con dos cojones Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Va a ser irme de mi casita Improvisada Ir de minería Chavales Ya os he dicho ¡Eh! ¿Qué? 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 Bueno, chavales Vamos a por ellos O sea, vamos a por ellos No, vamos a la de minerías Y bueno Si encuentro algún cerdito O lo que sea Pues lo cogeré también Pero bueno Lo principal es encontrar hierro Para hacerme un pico de hierro Y ya ponerme serios A picar hasta las 12 O sea En el siguiente capítulo Supongo que lo que más haré Va a ser Coger Hacer un pa' abajo Hacer muchas escaleras Bueno, muchas no Hacer 69 escaleras Más o menos La profundidad La veo en el minimapa ¿Vale? Bueno, a ver No, me he confundido de botón Lo siento A la X ¿Veis? Ahí ve Bueno, la veis mejor ahí a la derecha Que pone 69 entre paréntesis Pues esa es la profundidad Y nos iríamos hasta la profundidad 12 ¿Por qué la 12? La 12 es en la que sale el diamante Sí, hay todo Te hemos dicho muchos Que te vayas a la 11 Lo sé Sé que me habéis dicho muchos Que me vaya a la 11 Pero No me acaba de convencer la 11 Mira, aquí tengo para picar un poquito Y no me acaba de convencer la 11 Y no sé por qué No voy a picar en la 11 Sí, me habéis dicho que así puedo mirar la 9 Y la 10 Y la 12 No, la 12 y la 10 a la vez Que en la 10 también suele haber algún que otro mineral Eso es lo que me habéis dicho Claro, luego ya lo que sea verdad No No tiene relación No, aquí no voy a picar O sea, yo quiero picar en un sitio en el que ya esté media mina hecha Joder Así, muy bien Sube para arriba Sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, 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 sube A mi hola Bueno, este es mi mapa de Minecraft Señores Si queréis os puedo pasar mi semilla Y deciros en qué coordenadas estoy O lo que salga a los huevos Y os tenga que me da Si queréis Al final de la serie survival Cuando me canso Sube el mapa a media fir O a donde sea Y os lo paso Y zombie muerto A tomar por saco Bueno, igual me pongo a minar aquí Porque esto sí que parece que es una mina Bueno Hay fallos de luz O sea Aún Minecraft no ha corregido esos fallos de luz Que sale de vez en cuando Sabéis esos fallos Que de vez en cuando dices Ay va, eso parece una mina Y en realidad son sombras Pues eso Que Minecraft aún no la ha corregido Pero muchas veces por todo lo demás Yo creo que voy a hacer aquí un pabajo No lo sé No lo sé No lo sé muy bien Pero yo creo que ha sido productivo el día Hemos hablado sobre Orange Hemos hablado sobre el mogollón de tonterías Vale, vamos a darle pabajo Pabajo, pabajo, pabajo A tomar por saco Luego si quieres subir Ya subiré Ya está, dicho No tengo pico de hierro ni nada Así que a tomar por saco Y antorchas tengo 63 Que ha sido lo que no se me ha grabado Que he hecho un mogollón de antorchas Y justo me iba a poner para subir Y cuando he dicho Hostia, esto no pone que se está grabando Y ha sido cuando se ha perdido esa grabación Pero bueno Yo creo que no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y bueno Voy en la profundidad 55 54 53 52 Vamos a seguir Grava Grava El peor amigo Del hombre Y de la mujer Claro que hay mujeres que juegan a Minecraft también Y bueno Esto lo tengo que poner junto O sea, están muy separados Mira, Carbón No está mal No está mal para ser la primera pica por abajo Bueno, a ver A ver ¿Qué me estás troleando? O sea Me estás troleando, champion O sea Me van a hacer al final Cambiar a mí El pico y todo esto de lado Para poder controlar lo mejor Es que No ando bien No ando bien con la nueva versión No me gusta como está colocado todo O sea, gráficamente no me gusta Y todos diréis Pues si siguen siendo cubos Y todos siguen siendo cubos Sigan siendo cubos Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado el capítulo número 2 Voy a coger un poquito de carbon Por si me encuentro hierro Lo dejaré Haré un para abajo hasta la profundidad 12 Que yo creo que igual incluso lo acabo Bueno, igual lo veis 3 Así Y creo que ahí el 7 Muy bien Y voy a hacer un para abajo hasta la profundidad 12 Mierda Me he quedado sin pico Pico Pica que pica Pica que pica Estoy por hacer una mesa de crafteo Si voy a hacer una mesa de crafteo Me haré un pico Y ya acabamos el episodio Es que bueno, chavales Espero que os haya gustado el episodio Que si podéis botar el like Que se agradece, ¿vale? Que si le botáis dislike Pues bueno Que Pensad que Os estáis ahora mismo Perdiendo vuestro tiempo Vuestro valioso tiempo En darle un dislike a alguien Que Que ahora mismo Le importan 3 pepinos Los dislikes Así que muchas veces Espero que os haya gustado Like, favor Entonces suscribiros si no estáis Y nos vemos en un próximo capítulo Hasta la próxima Mira como mola Mira, aparecen cigarros Dame un cigarro Prín... 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 Prín...